Veo peces de colores, van donde quieran, no los manda azul. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión, que vuela algo diez mil metros de altitud. Desde tierra nos saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Veo peces de colores, va cruzando un paisaje del sueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño, de una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Basta uno de ese areno, y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro, es una nave que por tiempos volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si la ves venir, si te trae amores, no te los robes sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasará. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear. Que colorear, tú los pintarás, tú los pintarás. ¡Gracias!